La Ñapa es un colectivo de curaduría, surgió hace un año con la necesidad de plantear un proyecto para una casa que queríamos intervenir y convertirla en una casa cultural. Entonces nos interesaba el tema de la plaza de mercado y comenzamos a aplicar a convocatorias y nos salió la convocatoria de la sala de proyectos. Los ejes que decidimos fueron el de oficios, que estaba más enfocado a todos los oficios que están desapareciendo por las renovaciones que se hacen en las plazas. El de objetos, que son también objetos como las básculas, los cuadernos de anotación para lo que se fía, otros objetos que ya no se han usado precisamente por estos cambios que están sufriendo las plazas. Y el de productos, que está enfocado a problematizar también qué productos se han dejado de utilizar en las plazas porque no se consideran higiénicos o se consideran como que no deben ser consumidos. Para esos tres ejes escogimos nosotros seis artistas y luego llegaron por convocatoria a otros siete artistas porque hicimos una convocatoria enfocada en las canastas de obras. Entonces llegó un poco de todo y la idea fue incluirlos a la curaduría que teníamos ya establecida. Ahorita que ya estuvimos en la sala de proyectos, nuestros planes son aplicar a otras convocatorias, hacer exposiciones dentro de plazas u otros lugares no convencionales, llevando como el arte a otros espacios. Pasen a ver la exposición, a que exploren todas las obras, a que visiten plazos de mercado también.